¡Ah! ¡Está tranquilo! ¡Córrele, córrele! ¡Corre, corre! ¡Está en una solo antes de que lo aparezca! ¡Ya está tirando un nuevo, córrele! ¿Y lo mataste? Lo mato. ¡Puera! Che perro, no me he echado. ¿Todo por tu culpa? He batido uno. Venga a tu col. Puede que vuelvas al combate. ¡Gracias de tu encuentro de salir! ¡Bien hecho! ¡Fácil con revés! ¡Cingas! ¡Como que se salió el bato! ¡Cala, verga! Nos pusieron de sala sola. ¿Qué onda el juego? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En tu cora En tu cora Dale, pues este... Va ahí Yo no me felicito Si lleva a alguien para allá Hola, a ver a mi otro lado ¿Estás acostumbrado? Ahí voy a dejar un helicóptero aquí Caja de suministros lista para recorrectar Estamos Entrega de armamento a día de camino Mira... ¡Ah, perro! Vamos a buscar que hay gente ahí ¡Ah, perro! Mira... ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nama está nuestra caja! ¡Un banco, por favor! ¡Acai! ¡Ah! ¡Cañen las armas! ¡Nama está nuestra caja! ¡Me llamaban! el helicóptero no? si, ahi esta, ahi va la gente, ahi va ahi va cuantos? que fue esta mano? nomás vi a uno, nomás vi a uno tomé a uno, mate a uno pero queda otro no me remató, corrió cuando no se ocupó donde ganó nada o sea ganamos por la tienda, como rumbo por la tienda si, si lo vi revivió alguien, revivió alguien, revivió alguien esto ya? no veo nadie wey, no veo nadie está detrás de la reja de café no mames esa tienda y viene otra tienda voy, 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 voy se metieron a casa, se metieron a casa se metieron a casa, se metieron a casa se metieron a casa matirajos matirajos ahi también llegaron por la izquierda por la izquierda también vienen por aquí andan abajo, se tiró estoy allá arriba eh estoy allá arriba? eran dos eh metió uno abajo vino mucho los ojos ya están muy bien muertos? si, ya metió uno pero tío queda otro ah, ya metió el de arriba no te madre viene alguien, viene alguien viene alguien no me disparó el vato, no me salió corriendo y ahí hay gente no me disparó el vato no me disparó el vato fui yo, fui yo donde marqué iba uno corriendo tiene una bazooka, está abajo ahí hay uno casi lo bajó ha batido muerto bueno, 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 bueno ah, ¿de dónde? muertos, los de aquí abajo vinieron los que concharon dos vinieron todos? si no, con madre pues ya creo que eran todos ven por las armas tú, tío ¿llevaste el helicóptero o lo destruyeron? sí, lo sentí me voy a comprar algo no más, tienes más lana no compro no vea vamos por la zona, Víctor mira, ya viste gente aquí cerca tú, tío ¿dónde? ya lo vi revisaré por aquí revisaré por aquí hola, Vergo no, está moviendo rápido está en el aire o qué? ah, sí está allá arriba no sé, tengo la va cayendo el vato tengo la tengo la ay, Diosito santo ¿es el helicóptero o qué? te dan dinero si los tumbas, güey vamos con este lado que el mejor va a compromisarnos no estoy voy para allá vamos ya matamos ahora sí, güey somos el equipo dinamita pero más chafa ya matamos ¿no fue? está en el helicóptero no, ve aquí que lo bajes tú vamos a atender otra vez una caja de munición, compra Por favor No, este cañón va a jalarlo Ya, ya, ya cayó el helicóptero Ya cayó ¿Dónde, dónde? Ahí hay dinero, eh ¿Qué es eso? ¿Tienes una capa? A verlo ¡Ay, güey! ¡Me disparan, me disparan, me disparan! ¿De dónde? Del estadio, del estadio, del estadio Mira ¡A ver, si cosa es una volada, o no! Agárrese una caja de blindaje Por acá, por acá, por acá Estamos adentro del círculo Prepárense para recibir al enemigo A ver, coche Creo que agarré una caja de blindaje Yo no sé ni qué agarré, güey Mira, y aquí hay dos güeyes, mira Ahí metidos, campeando ¿Quieren ir, o qué? Vamos, vamos Agarré una caja de munición Pues, ¿cuál no? ¿No agarraron ustedes? Sí, agarré una Yo agarré una, pero no sé qué es, güey Dame para un kit, güey Mira todo lo que agarró, güey ¡Eh, dame dinero, Joss! ¡Órale, güey! Con esta feria completo un Play 4 ¿Me empiezas los ataques o no sé, güey? Dame más feria a todos los jugos ¡Ay, güey! ¿Quiero un Play, güey? Un Xbox Un nuevo Xbox Ahí están los vatos, ¿vamos, o qué? Están campeando los güeyes Cómprate otro AUAV Tú, Tavo, tú, Joss Vamos por esos pinches cabrones Que están ahí campeando Yo también traigo ataque Venga, acá pusieron las balas ¿Quién pusieron las balas acá? ¿Quién puso las balas? Vamos por ellos Yo las puse Voy, 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 voy Úsala, úsala, Joss Vamos, vamos Espérate, espérate No te vayas, no te vayas ¿Te quieren ir a pelear? Vamos por esos cabrones Vamos a que cierre Vamos y nos regresamos Están campeando los vatos, güey Es lo que te estoy diciendo, güey ¿Dónde están? ¿Ahí? Por eso, güey, nos van a esperar, güey Nos van a matar Traemos lanzamisiles, güey Uy, güey, se dio un disparo Venga, mira, vamos Vamos, vamos Vamos, Joss Seguro ya nos ayudaron, güey Traemos fantasma a todos Bueno Víralos, creo que ya los vi Ah, no ¿Tienen esto de verdad? Ahí están, ahí están los güeyes ¿Están arriba? Están acá abajo, güey Ahí arriba, arriba De hecho, los güeyes están cuidando sus armas, güey No veo nadie en las ventanas, güey Voy, eh, voy No, no marca el sensor ¿Ustedes rompieron vidrio? Yo fui No manches, hay uno en la zona ¿Aquí lo esperamos o qué? ¿Se fueron o no, Héctor? Sí, güey, me vieron y se fueron Pinche sujeto Se fueron por acá, güey Hay que avanzar Pinche raza campera, güey No traen fantasma a los vatos, eh No, no traen ¡Mira, puñata! ¡Mirale! Bien expuestos Allá debe haber gente, güey Sí, lo más seguro Sí, lo más seguro Quieto, quieto Marquenme en radar A mí se me bugeó en radar Bueno, no lo puedo sacar No me marca nadie No me marca nadie No, por ejemplo, si no hay un fantasma Es lo bueno, pero puede haber Vente que no tengo fantasma Que sí tengo fantasma Ataque irá Sobre esta bomba Ya tengo uno, güey Tú, Joss, tú que no traes Tengo un ataque de recimo Voy a tirar a la tienda No puede ver si la tienda Tiene un ataque de recimo Ahí, güey ¿Lo levantamos de una vez? Hay que avanzar ya Aprovechando que hay distracción Que se están guerreando Mira, los círalos ahí están allá de cerca Oh, sí Voy ¿Ventamos a la zona? Sí A ver, gente, aquí arriba Ataque racimo en camino Loader 2-0 Ataque racimo en camino Ataque racimo en camino Ataque racimo en camino ¿Puedo ir por ahí, güey? Lleva, me carguen al otro lado del lago ¿Dónde van? Vayan por donde quieran Vayan por donde quieran Por eso Vamos todos juntos Para allá, ¿no? ¡Estoy viniendo, estoy viniendo! Porque a lo mejor hay gente ¡Corre, corre, corre, corre! Rodares, rodares, rodares Van a venir de atrás Vamos a entrar ahí Pero aquí me imagino que hay gente No, no me marca nadie No, no me marca nadie Van a venir gente de allá, de allá de enfrente De allá, hacia aquella dirección Nos vamos arriba para... Cuidado de arriba, eh Pongan minas Ahí van varios, eh Claymore Ahí van varios, ahí Cuando me marque Ya, ya lo lo he Usado, usado Si puedes, vuélalo, octavo Si puedes, vuélalo Lasi muerto Muerto, sí ¿No hace un blindaje? No, no queda a ver Monté a uno ¿Te enteraron? No, soy yo Cuidado, ya te vieron, eh Hay uno aquí abajo Hay uno aquí abajo Cure, cure, cure No, está arriba, está arriba Sí, está arriba, está arriba ¿De nosotros? Sí Ahí marca todavía arriba, Tavo No te vendas, eh Estamos con madre Tiro, Foss Explotaron la, la, la mina Sí, cierto Están arriba Buena Vamos acá Aquí puede salir uno, eh Aquí puede salir uno Yo miro aquí, yo miro aquí Está arriba Está arriba ese vato ¿No tienen C4? Yo ya puse uno Pero me lo explotaron Yo creo que tengo uno, güey Esperate, no la puedo usar Está bugeado El vato sigue aquí arriba, eh No, no compré máscara Nadie Yo sí tengo Sí, sigue arriba ese vato Arriba de nosotros Sí, arriba de nosotros Ya quedan poquitos, eh ¿Lo voy a bajar o qué? ¿Quién se vende? Un ataque ¿Aviéntalo? Un ataque ¿Aviéntalo? ¿Aviéntalo arriba de nosotros? ¿Tú no tienes host? ¿No tienes tu host? Ya lo tiré, ya lo tiré ¿Aviéntalo a otra parte? Pero aviéntala de una vez A ver qué es lo que pasa ¡Aviéntalo! ¡Túmbelo! 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 Buena, 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 buena ¡Cómprate una máscara! ¡Host! ¡Cómprate una máscara! Voy, 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 voy Lo voy a rematar, lo voy a rematar Buena, 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 buena Cómprate una máscara Ya compré uno Acá está, acá estoy, aquí estoy Ponte tiro de arriba, Eto O de ahí arriba También pueden que haya gente Me marcan tres hacia allá Ataques, si tienes dinero, ataques Dame dinero, dame dinero, dame dinero Dame dinero, dame dinero Tu radar, tu radar Quedan cinco, eh Van a correr hacia acá Van a correr hacia acá O sabes que puede haber gente arriba ¡Viva gente! ¡Marca, doctor! Van a, van a bajar Tú, boys De arriba De no seguro Batido uno Nos remato Quedan dos ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Eto! ¡Me maté con el ataque! ¡Te mamás! ¡No manches! ¡No es imposible! ¡Grabala, grabala el toque! ¡Grabala! No, no, no hice nada yo, wey Así que no Bueno, la voy a guardar como quiera ¿No mataste a nadie? Sí, pero no fueron tan importantes Déjala, guardo como quiera Quedan, trajo un equipo No, fueron también ¡Ah, perro! También fueron los ataques, wey Que hicimos Sí Sí Sí, le di al vato Yo creo que sus compras Los estaban del otro lado ¡Eh, deja tú! Yo los hice que salieran, wey Donde salió uno, wey Le quité el blindaje a otro Y cuando escuché Dijo el toque los mató Y cuando el último Lo que remate yo Ya este Estaba solillo Vamos a dar esto, wey ¡Ah, la verga! ¡Cinco y cinco! Ahí voy, wey ¿Otro que? Sí, espérate, espérate, espérate ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! No, 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 no. Gracias por ver el video.